Ahora sí quiero un zoom porque tengo un zoom con altura, me dijeron, che. Claro que sí, señor. Estamos con Horacio Arguello, con José Luis y con José Manuel, que son tres tucumanos que hicieron algo, bueno, para mí imposible, ¿no? Para ellos difícil, pero lo lograron. Subieron a la cumbre del Cerro New Yorko en moto. 3.320 metros sobre el nivel del mar. Así es, chicos. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Así es, así es. ¿Qué onda el desafío? ¿Cómo se les ocurrió? Cuéntale un poco a la gente de qué se trata esto. Porque, a ver, era como volver a romper una marca o un mito que alguien lo había generado antes, ¿no? Este cerro es muy mítico para los henduristas porque lo habían subido solamente dos personas. Y cuatro, que son los henduristas top de Tucumán, que es Germán Gunter y Enrique Saavedra. Y ellos tenían, eran los únicos henduristas que llegaron a la cumbre y tenían como la medalla, llamándose. Claro. Y varios henduristas que intentaron después, sin éxito, porque la verdad que es muy áspero, porque no hay senda solo de animales, muy animales del lugar. Ajá. Y no se podían morir. Creíamos que no se podían. Claro. Aparte estamos viendo imágenes ahí, ¿no? Sí, esa es una parte. Claro. Eso es el principio. Y ya parece difícil hacerlo en bicicleta. No, no. En bicicleta no. En trekking lo hacen. Lo hacen mucho en trekking. Claro. Pero es re difícil. ¿No les daba miedo, chicos? Y hay algunas partes que sí son un poco complicadas, pero la verdad que siempre hemos tenido, digamos, el desafío ahí de hacer esa cumbre. De ir mucho a trafí, hacer mucho tour ahí. La verdad que lo intentamos muchas, muchas veces a esta montaña y nunca, nunca habíamos podido llegar. Hicimos varios intentos y una cuestión u otra no nos permitió. Y esta vez, la verdad que, bueno, nos preparamos un poco mejor. Sí. Ahí estudiamos un poco el camino que hacían los trekkingeros y, bueno, preguntando también a gente del lugar y demás cuál era la mejor forma de llegar hasta la cumbre. Y, bueno, fueron largas horas, como ocho horas creo que nos llevó a llegar hasta arriba. Sí, mucho. Por suerte, sí, sí, bastante tiempo. Por suerte, el tiempo nos acompañó, nos fue, todo, todo se dio. Sí. O sea, la circunstancia perfecta para poder hacerlo ese día. Así que, muy bueno. Ahora, se ve que, sí, era un día precioso. La montaña, me da miedo mirar para abajo, te digo. Sí, para el costado, no más. Claro, claro. Pero, ¿cómo te queda el cuerpo después de ocho horas de pasar, saltar piedras, viste, y llegar hasta la cima y después tener que bajar? Sí. Mira, es una buena pregunta porque yo a mí me contó varias sesiones en fisioterapia. Sí, claro. El tema este, sí, yo, por ejemplo, personalmente salí cuando era mi edicto. Si bien veníamos preparándonos el sábado anterior, a ese hicimos cumbre en el Cerro Muñoz, a 4.700 metros. Sí. Si bien la dificultad era muy parecida, nos daba un poco más el respiro que lo que es el de Uniónco. Ajá. Y, bueno, nada, uno se aclimata y se va preparando, pero sí, el cuerpo lo sufrió. Yo todavía no me puedo subir a la moto. Pasaron... ¿Pero ni viajes cortos? ¿Qué? ¿Ni para viajes cortos, digo, o no te podés subir para subir al cerro otra vez? En realidad me estoy recuperando, ¿no? Claro. No estoy recuperándome de la espalda porque la verdad que... Es duro. Ahora, chicos, hablaban de una semana de preparación. ¿Con esa semana alcanzaba o...? A ver, me imagino que sí... No, en realidad no hace una semana de preparación. Ha sido un... La semana antes no hemos aclimatado, digamos. Claro. Fuimos a hacer otro tipo de nudo parecido, pero no, estos son, a ver, meses. Sí, meses y años, te diría. A ver, si bien somos... Jóvenes, por decirlo así, nosotros prácticamente... No, no, me diré. Desde el esquina de los tiempos andamos juntos. Sí, nada, jugar con por ahí ya se acostumbra, pero nada, esto ha sido... Personalmente creo que los tres pensamos lo mismo, ha sido lo más duro que hemos hecho arriba de los montes. Exactamente. Sí, chicos, ¿y siempre salen a andar juntos? ¿Siempre van a los mismos senderos juntos? ¿Siempre programan los mismos viajes juntos? ¿O es más grande el grupo que ustedes tres, por ejemplo? Y ustedes tres fueron los que se animaron. El grupo es más grande, somos muchos amigos, tenemos un grupo ahí muy lindo de enduristas, la verdad que de todos los niveles. Pero sí, nosotros hemos planteado este objetivo, por ahí somos los tres que hemos estado como más entrenados y más preparados como para encarar. Y por ahí diferenciar un enduro largo, una vuelta larga, con esto que es un desafío mucho más técnico en cuanto a habilidades, digamos, en la moto. Era algo que estamos preparados y que generalmente no se puede hacer de grupo grande, normalmente salir de a 10, 8 o más incluso, que salen a hacer algo como esto, está totalmente fuera de alcance. Así que bueno, nos hemos separado ahí, hemos hecho un grupo paralelo nosotros tres, nos preparamos mentalmente, físicamente y emocionalmente para encarar el desafío. La verdad es que ha sido tremendo llegar arriba, ha sido emocionante, emotivo y nada, lo disfruto un montón. Pero bueno, sí, el grupo no son los tres como que está más pensado para encarar este tipo de desafío. Es que claro, la disciplina esta, por ahí es una disciplina nueva, que en Europa y en Estados Unidos se la viene practicándose mucho. Es un enduro no tanto de velocidad o de carrera. Es más trial. Vos imagínate que el enduro, la Cunga en New York, nosotros veíamos el GP y teníamos 7, 8 kilómetros. Y lo hemos hecho en 4 horas. Y lo hemos hecho, claro, en 4 horas y media y hemos bajado en 3. O sea, la velocidad es prácticamente paso de hombre. Entonces, está bueno por un lado porque no corre tanto peligro en cuanto a velocidad, en sí. Y tenés que usar mucho la cabeza, mucho el cuerpo, muchísimo. Y bueno, nada, la técnica no tiene que hablar nada porque la verdad es que llega un momento que sin pensar en volver. Pero nada, la cabeza, la técnica y los años por ahí que ayudan, ¿no? Creo que ha sido una experiencia increíble. Ahora, chicos, viendo las imágenes, sobre todo las que ustedes contaban, que son las del inicio, ¿no? Ahí, bueno, decís, bueno, yo tengo experiencia en moto, no hay problema, no me molesta tanto ver al costado. Pero hay parte que encima, básicamente, no pueden pasar por los pies, pasa únicamente la moto. ¿Alguno de los tres dijo, che, hasta acá lleguemos, volvamos? ¿Se pone jodida la situación y podemos ser, lamentablemente, un número mal o negativo en la estadística? Y la verdad que creo que los tres lo hemos dicho en algún momento. Sí. Del camino hemos dicho, che, yo hasta acá llego. Claro. No sé si lo hemos dicho, pero como pensábamos. Claro. Y si alguno lo decía, estaban los otros dos para decir... Para empujar, claro. Dale, dale, metele. Claro, y así le quedó la espalda, pobre, pobre. Ahora, pará, es buena la subida, que la subida es difícil, pero lo más difícil es bajar, no subir. ¿Qué es más difícil? Si ven los precipicios. ¿Qué les costó más? Bueno, sí. Los tres pensamos, bueno, ya está, llegamos a la cumbre, fotitos, felices de la vida. Claro. Bajamos, tranquilo. Cuando empezamos la bajada, uno no se da cuenta porque la moto en su vida como que va atropellando. Pero la bajada tenés que... Hay que frenarla. Porque aparecen televisores que van chocando así y te frenan y te tiran por el costado y no haces pie, eso que se ve en los videos. Sí. O sea, vos no tenés pie por el costado, entonces hemos bajado los tumbos, la verdad. Pero... Y aparte también hay que tener equilibrio. Tienes que hacer fuerza. Y fuerza, claro. Equilibrio y fuerza. Haces mucha fuerza, mucha, mucha fuerza. Claro. ¿Cuánto pesa una moto de Enduro, una de esas que usan ustedes? Que usaron. Sí, 110 kilos, alrededor de 100 kilos. Claro. ¿En bajada? Sí. A la primera hora, buenísimo. Pero cuando vas 6 horas arriba de la mano. Claro. Y tenés que alzarla para subir o coger un escalón. Ya va. Si ya es difícil andar en ruta, irte por la ruta tucumana también, ¿no? Irte hasta, no sé, Salta, Jujuy y volver. Y que no te duela la cola como mínimo, me imagino ahí. Claro, chicos. Chicos, vos tenés una terminadura. Sí, es difícil andar en las calles tucumanas en moto. Imagínate si lo que es subir una senda. Claro, por eso. Yo creo que me da más miedo a la calle por ahí a veces. Sí. Sobre todo porque está llena de agua servida y cuando vas en la moto siempre está el amigo que te baña. Te lleva directamente. Te pinta. Chicos, les agradecemos un montón. Muchísimas felicidades por este logro. Y bueno, me imagino también recomendarles que ustedes le manden un mensaje quizás a los que recién empiezan. Esto no es moco de pavo, no lo hace cualquiera. ¿Cuáles serían los caminos o los primeros pasos del que quiere empezar a hacer enduro? O quizás un poco más este enduro trial. ¿Qué les recomendarían? ¿Con quién pueden hablar? Qué sé yo. Ustedes ya son como, ya llegaron a un lugar que ya lo miran de arriba. Claro. En este tipo de experiencias. Claro. Sí, a ver, está bueno. Damos clases, pongan el número si dan clases, qué sé yo. Aprovechen ahora y cubren, métanle para adelante. Está bueno el espacio que se está dando porque la verdad que hoy en día el enduro está en boca de todo porque hay ciertas situaciones que se están dando en el cerro. Está bueno por ahí recomendar que se las evite o que no sucedan más. Sí. Pues recordemos que hay gente que vive en el cerro, en la montaña y usan los caminos para trabajar la hacienda o para bajar a la civilización. Sí. Por ahí, los enduristas van cuando hay lluvias o cuando los caminos están tumbados, está todo roto el cerro y rompen más y eso perjudica mucho a la gente que vive en el barrio. Entonces, la recomendación nuestra, chicos, si pueden esperar que pase la lluvia, si pueden bajarse cuando hay un baqueano que viene en caballo a apagar la moto para que pase tranquilo, para que no se asuste el caballo. Claro. Hay muchos cómodos que hay que respetar, sobre todo con la gente en el cerro, porque la verdad que como en todos lados hay gente mala y respetuosa, bueno, en el enduro también. Sí. Y por ahí también hay gente que, no creo que lo hagan de malas personas, pero por ahí por inexperiencia o falta de conocimiento. Claro, no saben. Que por ahí respeten un poco los códigos que se manejan en la montaña, ¿no? Porque la verdad que nosotros somos visitantes ahí y hay que respetar a la gente que vive por y para el cerro. Bueno, a mí me pasó en calle 15, bajando en bicicleta, que venía un endurista apurando, era el colmo. A mí me venían apurando el vago, el único, ¿no? Que los propios enduristas después le empezaron a apuntar al tipo este porque primero como venía corriendo carreras y después no respetando el tiempo. Exacto, son cosas simples, como para apagar la moto si hay una persona que viene a caballo, si cerramos, si abrimos una tranquera, la cerramos, no nos cuesta nada. Nosotros vamos a divertirnos y ellos por ahí están trabajando o están bajando a alguien enfermo en caballo a la ciudad, no sé. Por ahí hay que respetar un poco para que no nos cierren las puertas en todo. Claro, claro, y se puede seguir practicando. Chicos, muchísimas gracias, gracias por estar ahí, por atendernos y por contarnos su experiencia. Muchísimas gracias, ¿no? Por favor, le mandamos un abrazo grande. Luego, gracias, gracias. Bueno, Remi es interesante, ¿no? Porque, a ver, ellos hablaban también de que seguían un mito adelante. Ahora estos son chicos jóvenes, ¿no? No deben tener más de 30 años y han conseguido algo que quizás muy pocos enduristas lo pueden hacer, ¿no? Igualmente, no me ocupaba, insisto, Cami, esto no lo pasa a cualquiera. Pero si ves las imágenes, te das cuenta. Ya me da miedo a mí. A mí me da miedo, a mí también, olvidate. No, 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 yo me caigo, pero por torpe, ¿viste? Mirando el paisaje y me caigo.